Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202.